Estas invitaciones son muy importantes, estos días de campo son muy buenos porque aprendemos mucho y es un beneficio para todos. Pues yo he sido un líder de esta zona, cierto, y pues a mí me parece muy importante que traigan estos programas a estos lados, para nosotros siempre un poquito difícil acercarnos al pueblo y que querimos muchos conocimientos y que ojalá se siga dando. Gracias.